Ya llegamos, ya estamos de regreso, pues ¿cómo vamos a estar de regreso si ni siquiera hemos empezado? Bienvenidos a Entre Fogones, hoy vamos a hablar de panadería navideña y algunas otras cositas. No se vayan. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre fogones. Este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel. Arroba Cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones. Con el chef Ariel. Comenzamos. Pues sí, ya estamos hoy aquí en miércoles mediodía. Hoy el frío se ha apiadado un poquito de nosotros. Ya salió el sol, les informo. Bienvenidos a Entre Fogones. Estamos ya muy contentos de arrancar. Hoy vamos a hablar de panadería navideña. Tenemos un gran invitado, un amigo mío que ya ha estado aquí varias veces. Vamos a hablar un poquito también del curso que vamos a tener mañana. Vamos a estrenar sucursal en la estancia. Y vamos a dar para esto un taller. El taller que ya hemos dado en otras sucursales. El de menú italiano de cinco tiempos. Pues que ha sido la verdad todo un éxito. Ahora nos lo llevamos para la estancia. Ya saben, vamos a hacer ensaladas y vinagretas artesanales. Haremos pasta fresca con salsa de quesos. Vamos a hacer una lasaña rústica que está increíble. De verdad, tienen que probarla. Se van a dar cuenta de qué delicia sin usar productos industrializados. Y también haremos un pollo con crujiente de parmesano. Y por último, no podía faltar en un menú italiano el postre. Al menos el más representativo, yo creo que a nivel mundial. El que más identifica a Italia en cuestión de postres. Pues el tiramisú. Vamos a hacer un tiramisú también muy, muy, muy artesanal. Pues prácticamente haremos todo desde ceros. Esto es el día de mañana. En punto a las ocho de la mañana. No, de la noche. Ocho de la noche. En Avenida Beethoven, esquina Tchaikovsky. En una placita que está ahí nueva en el tercer piso. Y hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Estén pendientes en el segundo bloque. Les diré de qué se trata. Ahora, si tú te quieres ir a este taller de gorrita café, pues estate al pendiente. No pierdas detalles. Yo te quiero recordar. Ah, bueno, te doy el WhatsApp para que te podamos dar más información sobre el taller de mañana. Es 33-19-78-4843. 33-19-78-4843 es un Watts. Y ahí nos dices, quiero información sobre el curso. Y ahí te damos toda la información. Bueno, hoy vamos a hablar de panadería navideña y de algunas otras cositas. Y para ello nos acompaña ya alguien que es de casa prácticamente. Mi gran amigo, el chef Augusto Ortega. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Bueno, espero que estén muy bien. Ya más aligerado el frío. Gracias por la invitación de nuevo. Sí, hay de encargo que el fin de semana hay pronóstico de lluvia. Pero pues esperemos que no. Esperemos que solo sea falsa alarma. Ojalá. Y pues fíjate que con estos climas, con estos tiempos, pues sí se antoja un panecito, se antoja hornear un pan. Hay a quien no se le antoja hacerlo, porque resulta un poco laborioso y pues si no te late eso. Pero pues un hornito oliendo a pan, a levadura, es que rico. Chocolatito, sopeadito. Chopeadito. Rico. Conchitas, que no son propiamente navideñas, pero se me antojó en este momento. Ando de gordo y quiero una. La panadería navideña, amigo. Panadería navideña, pues toda una tradición, desde los romanos, desde que aprendimos a usar el fuego. Específicamente en México, curiosamente no hay un pan navideño como tal. Tenemos panes emblemáticos como el de muerto y de ahí nos pasamos hasta la rosca reyes. Pero no tenemos un pan emblemático, entonces se me hace un caso curioso. Más sin embargo, pues sí tenemos muchas opciones al pan. Pero hablando un poquito de panadería navideña, pues donde más se centra todo este rollo de la panadería, pues fue en el auge en Europa. Entonces tenemos Italia. Yo, el pan más famoso navideño que conozco es italiano. Está el francés, está el alemán, está un suizo. Y tienen características muy similares, esponjosos, frutas confitadas, frutas envinadas y especias. Entonces... Frutos secos. Frutos secos. Es, yo creo, la característica principal de un pan navideño. Sí, yo coincido contigo. El que más conozco y, por cierto, el que más me gusta de lo que he probado es el panettone, ¿no? El clásico pan navideño que se hace en una lata, ¿no? Sí, en una lata, forma de hongo y con una historia muy chistosa. Bueno, hay varias teorías, ¿no? Como todo. Pero el panettone, el pan de Tony. Ok. Este, pues resulta que un panadero, repostero más bien, este, tenía que entregar un postre a no sé qué personaje importante y se le quemó. Entonces... ¿En serio? El lavatrastes lo rescató, se hizo un pan, le echó fruta confitada, fruta seca y, pues, de ahí viene el panettone. Que este, este lavatraste se llamaba Tony, pues. ¿A poco? El pan de Tony. Y eso como en qué época nos estamos preguntando. De ahí viene, ujule, no sé, eso sí, en los veintes yo creo, de ahí viene más o menos, exactamente. No, y como esos casos ha habido muchísimos en la cocina. Sí, de accidentes. Tanto en la postería, como, ¿no? El, el volcán de chocolate, que no es un pan, es un pastel, el molte, este, propiamente dicho. Que no alcanzó a estar listo y... No se cocinó bien, ¿no? Y este dijo, pues, sí, Marina, así lo sacamos y decimos que así era. Y todo un éxito. Actualmente. Por eso siempre les digo que cuando se les queme algo, ustedes no digan que se les quemó. Díganle, ese era el término que estábamos buscando, ¿no? Y la gente va a decir, ¡Órale, qué rico, ¿no? Sabor ahumado, buenísimo. Un tostado a propósito. Un crocante de, del mismo producto. Imagínate qué interesante, ¿no? Hombre, auténtica cocina de autor. Oye, y luego tenemos, a ver, ¿qué más panes tenemos? Tengo, creo que ese es más conocido aquí en México, el tronco navideño, este, francés. Es, pues, es prácticamente un arrollado, un rollo, de, ya depende, es un rollo, se le da la forma de un tronco, de ahí su nombre. Y, pues, de ahí es muy famoso en Francia. Y aquí, ya, ya lo he visto. Y es propio de Navidad. Hasta se decora con esferas y cosas así, comestibles, obviamente, el tronco navideño. Ok. Y, pues, en Inglaterra, Estados Unidos, tenemos el, el pastel de frutas, el fruitcake. Ah, como lo, buenísimo. Buenísimo, mucha fruta, más fruta que harina. Entonces, queda una consistencia así como de palanquetoso. Sí, pero no a todo el mundo le sale, ¿eh? No, es... Porque hay quien se le desmorona mucho, hay quien se les pasa las especias. Y es un, es un pastel que yo creo tiene unos dos días, hay que empezarlo a hacer unos dos días antes. Porque lo más bueno de este pastel es que la fruta se envina en whisky o en ron. Entonces, hay que dejarla ahí unos dos días para, para que sepa. Wow. Y para que pegue. Este, lleva nueces, este, también. Y, pues, ese es muy característico de, pues, de Estados Unidos. Digo yo, por la cercanía que tenemos, allá lo he probado y está muy rico. Sí, pero también ya acá se volvió ya un clásico, ¿no? Vas al súper. Sí. Y ves a fuerza los fruitcakes y, este... A mí no me, a mí no me encanta ese rico. Le aguanto una mordida, dos mordidas. Por lo que no me gusta que se desbarate y normalmente es raro a quien le queda bien. También sí me, el hecho de que esté saturado de frutos. Sí, es muy dulce, muy dulce. No, 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 no me encanta. Pero, pues, hasta en los regas, hasta en las canastas navideñas vienen, ¿eh? O sea, tu respectivo fruitcake. Sí, este, yo lo conozco de una tienda que tiene, este, muchos años vendiéndolo, allá en Texas. Este, y ahí es tradicionalísimo. Entonces, es más... Por eso lo conozco y tiene muchas variedades. Tiene el de frutos rojos, el de arándanos. Sí. Después te paso el dato de la tienda porque creo que sí los mandan a... Por correo. Ah, mira. Oye, pues, antes de seguir con los demás panes y navegar y explorar un poquito la historia de... De ellos, pues, antes de irnos a la pausa, yo te quiero proporcionar las vías de comunicación para que, pues, nos platiques cuáles panes, hablando específicamente de panes, cuáles panes navideños conoces. Mexicanos, ¿no? Y si fueran mexicanos, qué maravilla, porque, pues, estamos con la idea de que... No, sí hay algunas localidades, algunos pueblos que tienen su pan de temporada navideño. Entonces, tú conoces a alguno, háblanos, dinos, oye, yo probé en tal ciudad, en tal pueblo, en tal fecha, un pan con esas características, buenísimo, para que nos pongamos a investigarlo y, pues, también compartírselo a toda la audiencia. Entonces, mira, tenemos el 3122-1190-3647-1883 y también vía WhatsApp nos puedes mandar un mensaje de texto al 3310-190712. Entonces, vamos a una pausa, regresamos entre fogones, Fanny. Más que todos los regalos bajo el árbol, la Navidad es la presencia de una familia feliz. Radio Mujer 1040 les desea lo mejor en estas fiestas y siempre. Ya regresamos y, bueno, yo les dije que íbamos a tener una sorpresa. Una sorpresa que la vamos a hacer de la siguiente manera. Así que ponga usted atención. Yo ya mencioné en el primer bloque, ya mencioné los cinco tiempos, en qué va a consistir cada uno de los tiempos para este menú italiano. Si usted puso atención y lo sabe, nos puede marcar al 3310-19072. No, ese es WhatsApp, perdón, perdón, perdón. Bueno, antes de que nos marque, le voy a decir que si usted marca y contesta correctamente el menú de cinco tiempos que vamos a tener, si lo contesta correctamente, se va a llevar un 2x1 para este curso. O sea, usted se va de gorrita a café y ya nada más paga a su acompañante. Entonces, pues vale muchísimo la pena. Es un curso de primer nivel para que no se lo vaya a perder. Entonces, los teléfonos en cabina. Es más, se la voy a poner más sencilla. Con que me diga tres de las cosas que vamos a cocinar, tres de los platillos que vamos a cocinar en este menú de cinco tiempos, se lleva su 2x1. Los teléfonos en cabina, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Ok, Fanny, si suena alguna línea telefónica, si suena alguna línea, me avisas para pasarla al aire. Ok, ahí lo dejo, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Quien me mencione tres platillos de los cinco que vamos a cocinar en el taller de mañana de menú italiano de cinco tiempos, se lleva su 2x1, 2x1 para participar en este curso. Entonces, ahí se lo dejo. Mientras tanto, nosotros, ¿ya entró una llamada o no? Sí, a ver, ahí está una llamada. Si quiere participar, me dices para recibirle la llamada. Vamos a ver de quién se trata. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Quién habla? Rocío, ¿cómo estás? Rocío, pues yo muy bien. La verdad es que por más que quiero que me vaya mal, no me va mal, me va bien. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Ok. Rocío. Dime, dime. Cuéntame, tres platillos de los cinco que vamos a cocinar mañana. Es el tiramisú, que me encanta, riquísimo el postre, un pollo con parmesano y una lasaña rústica. Yo la quiero. Muy bien. Yo la quiero. Muy bien, muchas felicidades. Te acabas de llevar tu pase de 2x1 para participar en este curso del día de mañana. Este taller, mejor dicho, de menú italiano de cinco tiempos. El primero va a ser unas vinagretas para unas ensaladas que vamos a hacer. Vamos a hacer la pasta artesanal con salsa de queso, la lasaña rústica, el pollo parmesano y el tiramisú. Entonces, contestaste muy bien a los tres últimos platillos. Así es. Los otros me encantan, ¿verdad? Pero los que necesito así verlos así bien, bien, son los besos más importantes para mí. Los otros digo, bueno, esto ya más o menos que hacerlo, pero el otro no. Pues muchas felicidades. Ahorita te vamos a tomar los datos y terminando el programa me pongo en contacto contigo para explicarte la mecánica. Genial. Sí, la dirección y todo esto. Genial. Entonces, le podemos tomar los datos para explicarle terminando el programa. Bueno, pues muchas felicidades. Y mientras tanto, nosotros seguimos, seguimos aquí con este tema de la panadería navideña. Yo les preguntaba al público, a la audiencia, ¿cuál pan conocen? Nos preguntan que cuál es la tienda donde venden ese pan en Texas. Se llama Collin Street Bakery. Está en Corsicana, Texas. Como a una hora de Dallas, dos horas, algo así. Ok. ¿Otra vez cómo se llama la tienda? Collin Street Bakery. Tiene el nombre de la calle. Ah, Collin Street. Ajá. Ah. Ahí está. Es sabido que iban expresidentes gringos a comprar su tradicional fruitcake. Ah, mira. Ya tienen ahí el dato. Y bueno, ¿y tú cuál? Ustedes que nos escuchan, ¿cuál pan? Pan, ojo, ¿eh? Pan navideño conocen. ¿Dónde lo han comprado? ¿Dónde lo han comido? Este, compártenos ese dato para, pues, ponernos las pilas aquí, conseguir receta y todo. Y ponernos, porque andamos hoy muy panaderos. También ayer, desde ayer andamos panaderos aquí entre fogones a través del 1040 de amplitud modulada en Radio Mujer. Y, pues, hablar de panes alrededor del mundo, en Europa, estoy de acuerdo contigo. Se concentra, yo creo que la mayor parte de esa tradición. Mencionaba la rosca de Reyes, que si bien es más precisamente para el Día de Reyes, ya no tanto para Navidad. Pues, digo, la hemos hecho nuestra, pero realmente es una tradición española. Claro, española y, pues, investigando y todo, pues, resulta que es nuestro pan navideño. Entonces, pero hasta enero. Muy rico, muy rico, sí. Pero que entra como que en esta temporada. Es más, ahorita vas al súper y ya venden rosca de Reyes. Sí, ya. Esas cosas me desagradan, honestamente. Porque, digo, pues, como que rompemos con esas tradiciones. Porque antes, de verdad, era, híjole, esperar. ¿Qué esperas que comieras rosca de Reyes siquiera el 3 de enero? No, no, no. El 5 de la noche o el 6 de enero, partir la rosca, todo un evento familiar, reunirse, cada quien tomar su pedazo, ver a quién le salía el muñequito. Y ahorita, pues, ya, o sea, anticipando tanto la venta de estos productos, de verdad, pues, estamos abonando a que perdamos una tradición más. Es mi punto de vista. Yo creo que sí, eh. Antes, como tú dices, era otra fecha de reunión familiar. Navidad, Año Nuevo, Rosca Reyes. Pero ahora sí, ya, definitivamente, como ya la podemos encontrar, ya no es tan guau, ya no es tan espectacular. Entonces, creo que sí se perdió un poquito esa reunión del 5 de enero, sobre todo. Sí, este, pues, ahí, digo, el tema es que ya ahorita la encuentras como conchas en verano, ¿no? O sea. Ajá. Desde octubre creo que las vi y ya. Pues, no sé, yo, primero, desde septiembre yo ya empecé a ver pan de muerto. Ajá. También dije, ¿qué pasó aquí? Exactamente. Si no es que desde, sí, no me acuerdo si desde agosto, pero sí desde septiembre, estoy seguro. Y nomás sacaron el pan de muerto y empezaron a llenar los aranqueles con Rosca Reyes. Entonces, imagínate, desde noviembre hay Rosca Reyes a la venta. Vamos a tener aquí un programa especial de Rosca Reyes. Más adelante no se lo vaya a perder para que aprendamos a hacer Rosca Reyes, sobre todo diferentes tipos de Rosca Reyes, porque es algo tan maravilloso. Sería como rescatar, ¿no?, que ya la empieces a hacer en tu casa. Es muy rica, es fácil de hacer. Es fácil de hacer. Entonces, si se hace en casa, yo creo que amerita invitar a la familia que vaya a probar. O por lo menos a este par de cocineros que están ahorita al frente del micrófono, que son muy paneros. Muy. Además de panaderos, paneros. Y ahí nomás me aparta, por favor, la que tenga la costra de pasta de concha. Ándale. Esa me la aparto, mi pieza favorita. Una vez me pidieron una así. De pura... Todo, todo con costra de... Luego una vez hice una así. Pues que era para mí. A mí no me gusta otra parte que la que... Entonces dije, no, pues era para mí. Toda con pasta de concha. No, salió media quebradiza, por obvias razones, pero... Buena. Sí, buenísima. Ah, qué maravilla. Ok, hablemos de Rosca Reyes. No, ¿qué pan nos está faltando por ahí? Pues ya pan en sí no. Ya rescatando un poquito nuestras tradiciones, pues me gustaría hablar de los buñuelos. Eso sí es mega tradicional en esta temporada. Que también ya los vemos desde octubre, noviembre. Empecé a ver buñuelos, pero sí, pues es un producto a base de harinas con otro tipo de cocción. Pero sí estaría bueno hablar de los buñuelos de dos tipos, sobre todo. El buñuelo de miel de piloncillo y el buñuelo, el famoso de viento. Bueno, que para mí es más tradicional, el de miel de piloncillo. Y luego el de viento está dificilón, ¿eh? Sí, está... O sea, entre que si curaste bien la chuncha esa, no sé cómo se llama. Pues el molde, ¿no? El molde, sí. La tienes que curar bien y que... No, de veras, hace dos navidades, si mi esposa me está escuchando que me recuerda, si fue hace dos o tres navidades, nos la pasamos. Más ella que yo. Y nomás no nos quedaban y no nos quedaban y no nos quedaban. O sea, terminamos siendo buñuelos de otra forma. Pero ya por fin, el año pasado o el antepasado, insisto, no me acuerdo. Ya por fin logramos que nos quedaran y ya, pues, eso agarras vicio ya una vez que te sale el primero. Sí, ya. Ya la hiciste. Y pues ya no quieres dejar de hacer porque ya es divertido. Y pues ahí también variarle, ¿no? Por ejemplo, ese, el de viento, que es el más común, pues mezclarle tus especias al azúcar, tu canela, tu anís, unos sabores más navideños, una ralladurita de naranja. O sea, digo, se pueden hacer muchas, muchas variaciones, pero sí creo que es de nuestros postres más emblemáticos de Navidad, los buñuelos. Sí, estoy de acuerdo contigo y que lo podemos hacer desde freír la típica tortilla de harina hasta hacerlo, como tú más adelante nos vas a compartir una receta. Claro. Para hacerlo desde ceros. Y poder, y estoy de acuerdo contigo, fíjate, en Catrina hacemos un buñuelo relleno, que bueno, eso ya lo he comentado en otras ocasiones. Pero lo que voy, el tema del azúcar con la canela, sí le ponemos especias, la ralladura básica, y de pronto un poquito de jengibre y decimos que es nuestro, el lugar de galleta de jengibre, ¿no? Nuestro buñuelo de jengibre. Con mensajito y todo. ¿Cuándo? Con mensajito. Deberías de ponerle un mensajito ahí. No se me había ocurrido. Ya nos hemos ido a una pausa comercial. Regresando, vamos a hacer buñuelos, que nos trae aquí la receta mi buen Augusto. Entonces, pues para que se prepare con papel, pluma, y pues váyale poniendo ahí fuego al aceite porque vamos a hacer buñuelos. Regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. La receta entre fogones. La receta entre fogones. Fraccionamiento Verde, Guadalajara, Jalisco, México. Todos estamos en tres fogones con el chef Ariel y hoy de invitado el chef Augusto. Y estamos muy a gusto todos aquí platicándoles sobre panadería y sabores harinosos de Navidad, que pues esta temporada no se puede poner a dieta, lo siento. Así que señoritas nutriólogas pueden irse de vacaciones, las esperamos en enero, que ahí sí la verdad les va a ir muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a cocinar unos buñuelitos, ¿no? Sí, paréntesis, ¿sabes qué se me pasaba? Algo muy tradicional, la galletita de jengibre. Sí, sí, fíjate. Muy gringa. Sí lo iba a mencionar, pero como no es propiamente panadería, es galletería tal cual. Sí, pero no, pues la galleta de jengibre. No, y las galletas navideñas hay. Ah, sí. Y ahora que se pusieron de moda las glaseadas, ¿no? Las que decoras y... Sí, sí es cierto. Mil galletas. De hecho, creo que vamos a tener un programa de galletería navideña en estos días, para que esté pendiente. Y sí, son súper clásicas para esta temporada. Simpatita, como la de Shrek. Ándale. Bueno, pues con los buñuelos, este... Voy a... traigo la receta tradicional. ¿Tradicional de dónde? De mi familia. Ah, sí, sí. De mi familia. Va a llegar alguien de Chihuahua. Vamos acá en Chihuahua, los hacemos diferentes. Pero fíjate que este buñuelo, yo lo he visto en Ciudad de México, en Oaxaca y en Michoacán. Ah, el de piloncillo. Ajá, el de piloncillo. Y pues acá llegó a la familia también. Tiene ahí una forma muy extraña de hacerse, porque se usa... se hierve cáscara de tomate verde. Ah, sí, ese... ¿sabes para qué es? Para aglutinamiento, ¿no? Hace la función de esponjar. En lugar de polvo para hornear. De hecho, antes, a los tamales, en la época prehispánica... Sí, era una receta de tamales. Era lo que usaban para que esponjaran, ¿no? No existía el polvo para hornear, entonces... Sí. Ah, mira, qué gusto me dio escuchar eso, porque es una... Es una mezcla muy interesante entre lo prehispánico... Exactamente. Y ya lo... pues lo criollo, ¿no? Sí, lo virreinal, para acá. Este, pues en mi casa se lo comen... no lo comemos de... como so... en... ¿qué se puede decir? Tipo cereal, como en caldito, o sea... Ah, claro, o sea, lo desbaratas... Y le echas el jarabe... No, 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 el mismo jarabito, este, de piloncillo... No es jarabe, más bien, es una infusión de jarabe, porque no llega a estar espeso. Sí, tipo como el camote, ¿no? Este, ese... como... Más líquido todavía, este, y se... como cereal, se come. Inclusive con leche también se puede comer. Se me antojó con leche, pero cañón. Sí, ¿verdad? Y la... y la otra, la tradicional, el... el buñuelo entero, pues a... a pedazos, ¿no? Directamente. Bueno, pues ya mucho bla, bla, bla y poco glu, glu, glu. Que tenemos que, este... así decía un amigo cuando dan mucho... mucho rollo y poca acción. Este, no, ¿cuáles son los ingredientes? Porque ya me lo estoy saboreando y ya quiero agarrar a mordir ese buñuelo. Y es muy fácil hacerlo, ¿eh? Se los recomiendo que... que lo hagan. Inclusive nos están... bueno, no nos están escuchando en vivo, pero nos van a escuchar desde Australia. Ok. Entonces allá... para que se pongan a hacer buñuelos. ¿Quién nos va a escuchar? Una chica. Eso. Que le mando saludos, besos y abrazos. Entonces... pues ahí va, ahora sí, despacito. La receta. Ingredientes. Vamos a necesitar... yo creo que con cáscara de un cuarto de tomate verde. O sea, un cuarto de tomate, le quitamos su cáscara. Ese va a ser nuestro... nuestro... ingrediente. Ok. Y... un litro de agua, un kilo de harina. Un litro de agua, un kilo de harina. Ok. Entonces la misma proporción, agua y harina. Y... un kilo de piloncillo. Órale, o sea... Sí, fácil, rápido. Así como hay el cuatro cuartos, te va a hacer el tres tercios. Así es. Entonces, pues ya pasamos a los procedimientos. Voy repitiendo los ingredientes también, por si se nos pasaron. Empezamos por la cáscara del tomate. La vamos a lavar muy bien. Y la vamos a poner a hervir en el litro de agua. Esto se va a reducir, yo creo, unos tres cuartos de litro. Y pues lo reservamos. Este líquido dejamos que se enfríe. Y vamos a hacer en el kilo de harina un volcán. Con... un volcán de harina. Y le vamos a ir... Vamos a hacer un cráter, ¿no? Con su cráter. Vamos a hacer un bújero al centro. O podemos usar un bowl. Y ya irle a hacer el cráter en el bowl. Para no hacer nuestro cochinero. Le vamos agregando el agua poco a poco. Obviamente, este, tiene que estar tibia. Para que esté manejable con las manos. Si no te vas a quemar. Exactamente. Y pues vamos amasando poco a poco. Hasta que esta masa se nos despegue de las manos y de la mesa. Tiene que quedar una consistencia lisa, firme. Homogénea. Como pompi de bebé. Muy bien. Así. Dejamos de amasar. Y la vamos a cubrir con un trapo húmedo, limpio. Unos 30 minutos aproximadamente. Entonces, ya que pasaron los 30 minutos. Pues ya todo depende del tamaño del buñuelo que quieran hacer. Yo les recomiendo que primero vean sus cacerolas. De qué tamaño se puede, este, ponerles la mitad de aceite. Y que quepa ahí nuestra tortilla. Ahora sí. Entonces, este, separamos nuestra masa. Lo más tradicional son bolitas como de un puño de la mano. Y eso nos va a dar un buñuelo como de 10 centímetros aproximadamente. 8 o 10 centímetros. De chiquito. De chiquito. Ajá. Entonces, con un rodillo vamos a aplanar, aplanar, aplanar. Hasta que quede, yo creo, de unos 2 milímetros, 1 milímetro de grosor. Y freímos. Cuidado, porque va a saltar el aceite. Pero... Tiene que estar bien caliente, ¿no? Calientísimo, sí. Este... Y pues, a freír, y a freír, y a freír. Las veces que... Digo, las tortillas que les hayan salido. Y pues ya... Aparte, ya que tengamos nuestros buñuelos, vamos a hacer lo que vendría siendo la infusión de jarabe. Que vamos a usar un kilo de piloncillo y dos litros de agua. Ok. Una relación de 2 a 1. Ponemos a fuego, disolvemos el piloncillo. Y... Este... No nos va a quedar una miel. Nos va a quedar algo más aguadito. Entonces, este... Este jarabito, vamos... Es el que se usa como cereal. En un platito, este... Se quebran los buñuelos. Y le echaste... Jarabito. A cucharadas. Y le echamos este jarabe. Para hacerlo más consistente, y darle ya más un... Un toque como de miel. Pues ya vamos... En vez de que sea 1 o 2. 1 piloncillo, 2 agua. Vamos a hacer 1 a 1. Entonces, ya... Pues ahí hasta que se disuelva el piloncillo. Y pues ya vamos a ver que ya nos queda una consistencia de jarabe. Y pues eso se... Con eso vamos a cubrir nuestros buñuelos. ¡Qué rico! Y fácil. Entonces, a ver. Recapitulando. A ver si... Lo aprendí bien. Muy bien. Primero, infusionamos la cáscara del tomate con el litro de agua. Exactamente. ¿No? Esto va a reducir como... A tres cuartos. Más o menos. Luego, esa agua la mezclo con el kilo de harina. Ya que perdió temperatura, obviamente. ¿No? La mezclo con el... A mano, en batidora, con la... Como ustedes se... La mezclo con el kilo de harina. Ajá. Ya que está lisa, homogénea y como pompi de bebé. ¿La dejo reposar o no? Sí, treinta minutos. Dejamos reposar treinta minutos. Tapadita con un trapo... Tapada con un trapo húmedo. Luego, porcionamos en pelotitas. Pelotitas. De la palma de mi mano. Aproximadamente. Ya depende de la cacerola. Si son cacerolas chiquitas, pues ahí calcularle a la hora de estirar. Luego estiro con un rodillo. Ajá. Hasta que me quede como una tortilla. Exactamente. Y ya en el aceite super mega no manches sirviendo. Ya echamos nuestras tortillitas. Una en... De una en una. O sea, primero freímos una, la sacamos, la freímos la otra, la sacamos. Tiene que estar el aceite bien caliente para que esté... ¡Pum! De meter y sacar, ¿no? Ajá. Entonces se va a cocinar en el aceite y aparte se va a dorar. Entonces está increíble. Y sacamos y luego ya bañamos el buñuelo, ya sea con el jarabe o con el caramelo de piloncillo. Ajá. Por ahí dicen en Oaxaca. No me ha tocado ver. Este... Siempre en plato de barro y cuando se acaba el jarabe lo avientan, que se quebre. Ese es cuando se acaba el buñuelo, perdón, avientan el plato. O sea, qué barbaridad. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. No se vaya. Estamos platicando entre fogones hoy de panadería navideña. Y perdóneme usted, pero el buñuelo, después de ver la técnica en que se hizo el día de hoy, pues sí, entra definitivamente dentro de la familia panadera. Regresamos, no te vayas, huele rico. En Navidad, todos los caminos llevan a casa. Unión, paz y felicidad les desea Radio Mujer 1040. Ya llegamos, ya regresamos, ya estamos aquí. Con muchas felicidades a María del Rocío Vital, que se ganó, se ganó, se ganó, se ganó su pase de dos por uno para ir al taller de cocina italiana. Gracias. Ahí se puede inspirar para la cena navideña. Sí, fíjate, ayer hicimos una posada. Ajá. Fue una posada, taller, team building, ¿no? Fue muy parecido el menú. Es el tema de la lasaña, queda buenísimo para Navidad. Sí, se presta. Buenísimo para Navidad, y luego hacemos un pollo que también queda muy bien para Navidad. Entonces yo ahorita lo que les digo es un menú italiano de cinco tiempos y tu cena de Navidad. Puedes sustituir el tiramisú con el panettone. Sí, no, pero incluso hasta el tiramisú queda bien para, o sea, imagínate la mesa donde van los alimentos de Navidad, el tiramisú queda perfecto. Ajá. Y su, o sea, tiene su chiste pues, pero ya que lo sabes hacer, ya que lo dominas, pues te das cuenta que no es tan complicado. No, es como hacer pastas, digo, se nos inculcó de otra manera, pero hacer pastas es como hacer tortillas, pues. Así lo veo de fácil, así lo veo de sencillo, pero pues la costumbre, pues, nada más. Fíjate, Karen, no tengo, no tengo WhatsApp acá, dice, ah, bueno, dice conectándose, es que estaba, que reintentar, 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 digo, no sé si nos han mandado WhatsApp, pero no dice que computadora no ha conectado. Bueno, pues sí, fíjate, esta receta del buñuelo me gustó muchísimo, porque se me ocurre, ya empieza uno con lo que era, se que, o sea, imagínate ser un buñuelo relleno, usando esa receta. Sí. Hacemos una quesadillota con un buñuelo, digo, con un relleno obviamente dulce, frutal o cremoso, y lo freímos, ¿no? Claro. Y lo demás igual. O hacer canastitas, ¿no? También, con esta receta, con un cucharón de metal. Sí, 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 de acero inoxidable. De acero inoxidable, ahí envuelves por la parte de afuera, este, envuelves el cucharón, lo amarras con hilaza, no, con hilo de este que usamos para hacer, suturar el pavo, y ya lo metes a freír, y te van a quedar unas canastitas con una presentación, ya los puedes rellenar de fruta en almíbar, de fruta así natural, o hasta nieve, se me ocurre. Sí, pero de pronto, a cremas, queso crema, con crema, un poquito de vainilla. Nutella. Lo que mi amigo quiso decir es crema de avellana, ¿verdad? Ay, perdón. No te preocupes, amigo, todo mundo quien se sienta ahí, no le llama de otra manera, ¿no? Ya sé, perdón. No, entonces es la manera en que puedes ser creativo con tus buñuelos, ¿no? Si presentas un buñuelo relleno, ya es un buñuelo más elaborado, que a la gente le va a quedar bien. También quedaría padrísimo un relleno cítrico, ¿no? Con una salsa o una mermelada cítrica que no esté tan dulce, porque pues ya vamos a tener azúcar por fuera, y quedaría buenísimo. Relleno de piña, relleno de, pues ahora sí que los rellenos de empanadas también aplicaría. También, ¿eh? De camote. Sí, sí, sí. A ver, tenemos aquí algunos mensajitos. Ay, anda un poquito lento en la computadora, bueno, ahorita que se restablezca. Ah, ya. No sé, como que el mouse no quería, ya, pero ya, ya, ya usamos un poquito de rudeza aquí, ya, ya jaló. Hola, ya me antojaron los buñuelos, son como los buñuelos del santuario. Así es. Es correcto. Y creo que ahí están todos los 365 días del año. ¿No, sí? Y luego por acá. Buenas tardes, Chef Ariel. Cuando hacemos buñuelos con tortilla de harina frita solamente... A ver. Ah, no. Cuando hacemos buñuelos con tortilla de harina frita solamente después de freír la tortilla le ponemos azúcar con canela. ¿Verdad? Gracias, Susanita desde Florida. Saludos a usted y a su invitado. Sí, cuando es la tortilla de harina... Mira, si vas a hacer buñuelos con tortilla de harina yo te sugiero que compres tortilla de harina precocida, no la que está... No la comercial que está ya completamente cocida, sino hay una que venden que es precocida. Esa va a quedar increíble tu buñuelo. Sí, tal cual los metes a freír, igual los pasas por azúcar con canela o les puedes poner piloncillo. Pero pues siempre es divertido hacer tu propia masa, ¿no? Y luego tú que vives en Florida... Está más difícil, ¿no? Conseguir tortilla de harina... Sí, va a ser... Va a ser este... Facilísimo que mezcles harina con agua y hagas tus propios buñuelos. Y además que es muy divertido. Inclusive puede usar, en vez del azúcar, los jarabes de la receta pasada. Quedaría bien. Muy similar. Sí, los puedes rellenar de chocolate. No, ya se me está ocurriendo mil cosas. Florencia Márquez nos pregunta que cuánto cuesta el curso. Florencia, ya tengo aquí tu teléfono, ahorita terminando el programa. Te mandamos un mensajito con toda la información para que puedas apuntarte para este increíble curso. Ya te me quedé pensando en panes navideños mexicanos. Y es que creo que hacemos de nuestra panadería una celebración. Porque, mira, ahorita que está haciendo tanto frío, ahí donde estoy, en Villa Iluminada, donde está Catarina, hay otro negocio, como una cabañita que vende conchas rellenas. Entonces, bueno, pues con el frío venden conchas rellenas de chocolate. Cuando rellenas de nata, rellenas de crema de villana, rellenas de cajeta, rellena. Suenan bien. Sí, no, las de nata están increíbles. Increíbles. Entonces, pues tío, a partir de conchas, que no es un pan propiamente navideño, pero... Algo también, como por los sabores, ¿no? Podemos identificar el pan de temporada. Algo que a mí se me vino a la mente también fue los roles de canela. Ajá, claro. La canelita, y eso, pues me recuerda mucho a la Navidad. Entonces, podríamos decir que... Todo está especiado. ...el rol de canela es navideño también, y adoptado 100% por los mexicanos. Sí, un producto que llegó originalmente del extranjero. También, un día les vamos a pasar una receta de roles de canela. No son complicados. No, son muy fáciles. Sí. Y así, glaseaditos. Quedan buenísimos. Y los rellenos, ¿no? Que también se pueden variar un montón. Con crema de avellana. Con chocolate. Inclusive hasta manzana, pera, picadita. Muy buenos. Sí, 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 está. Creo que se me antojaron ya. Voy a llegar a hacer. Oye, yo me acabo de chutar hace rato una crepa rellena de esa crema de avellana que dices con plátanos. Órale. Pero estaba grande, ¿eh? Digo, no tenía nada que ver con panadería navideña, pero de verdad que estaba muy rico. Sí, con los antojos. Pues sí, con eso que andamos de antojos, del frío. Andamos un poquito desveladones por la chamba. Oye, pues muchísimas gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Este, quien nos puso por acá que el calzón de crema de avellana. Es que ese más bien ya es una adaptación, ¿no? Sí. Y no es navideño propiamente. Sí, como el rol de canela pizza, ¿no? Que sustituyes todos los ingredientes dulces por ingredientes de pizza. Ah, ¿quién lo hace? No lo había escuchado. Ah, lo hicimos creo una vez. ¿Sí? En la escuela. Ajá, sí, sí, sí. Es cara de saber usted que Augusto y yo fuimos compañeros de generación. Así es. Primero de salón y luego, este... Escuela. Me cayeron gordos y me fui a otro. Entonces, ¿sos roles? Sí, bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí. Este, haces una masa de pizza y igual le pones la salsa de tomate y enrollas. Y ya haces tus porciones y encima le pones el queso o el peperoni. Sí, pues el mismo principio de los roles, definitivamente. Exactamente. Para medio kilo de harina, ¿cuánto de mantequilla para hacer galletas? Pues depende, ¿qué galleta? ¿Qué tipo de pasta, no? Para la galleta. Sí, este... Sí, es que hay un montón de galletas. Este... Pero mire, vamos a tener un... No se lo vaya a perder, vamos a tener de verdad un programa especial de galletas. De galletería, si no me equivoco, la próxima semana. Vamos a tener un experto en la mesa hablando del tema. Que de verdad estará increíble que en esta temporada se precie. Y sobre todo que, mira, hacer galletas es algo que invita a hacerlo en familia. Ajá. ¿No? A acercarnos con los niños y que no nos hagan. Pero bueno, fíjate, el tiempo se nos fue volando a gusto. Yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Dime, por favor, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos probar tus creaciones culinarias? Bueno, a mí me encuentran en Santa Lechuga, que estamos en Avenida La Paz, entre Progreso y Chapultepec. Por ahí. Vamos a estar todo el mes. Nomás cerramos 25. Y primero de enero. Nada más. Me estás poniendo arrugado, amigo, por no descansar. Ya sé. Queríamos ser cocineros. Pues muchísimas gracias, amigo. Yo le quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan de verdad honrado con el favor de su atención. Haber sintonizado este mediodía, el 10.40 de AM o por internet, para escuchar Entre Fogones. Mañana, pues también va a estar increíble. No se lo pierda ya jueves de seguir cocinando cosas navideñas. Nos ponen por acá que qué buena receta de los buñuelos, que muchas gracias. No, pues gracias al invitado. Muchas gracias, mis redes sociales, arroba cocinero Ariel, ya lo saben. Nos escuchamos mañana, despuesito del Noticiero de la Una. Bye.